Hola a todos de nuevo inversores, en esta ocasión os vengo a hablar sobre los Rates. Los Rates son una categoría de acciones en las que principalmente sus beneficios proceden del alquiler de los inmuebles. Estos Rates aquí en España se denominan SOCIMIS y para entrar dentro de estas categorías deben de cumplir una serie de condiciones. Durante el vídeo voy a poner una parte donde voy a mostrar los Rates que yo tengo, vais a ver cómo me ha ido. Llevo apenas unos 6-7 meses y la verdad es que me está gustando bastante porque este tipo de inversión inmobiliaria sin ser directamente yo el que lo tenga que arrendar es bastante beneficioso. Las condiciones que deben de cumplir la SOCIMIS en España por ejemplo son que el 80% de sus ingresos deben proceder del alquiler de sus inmuebles, el 80% de la rentabilidad obtenida debe ser repartida en dividendos entre sus accionistas y el 50% de los beneficios obtenidos de la venta de los activos también deben ser repartidos entre sus accionistas. Por otro lado las características de los Rates en Estados Unidos son un poco diferentes. El 75% de sus ingresos deben ser derivados de hipoteca que han cedido o del alquiler de sus inmuebles y el 90% de sus beneficios netos deben ser repartidos en forma de dividendo entre sus accionistas como pueden ser tú o yo. También lo bueno que tienen los Rates es que están muy bien diversificados. Dentro de los Rates también encontramos una subcategoría de la que se dedica cada uno. Por ejemplo hay Rates que son de prisiones, es decir que tienen una prisión y se la alquila en el estado para ingresar a los presos. También existe Rates sanitarios que no son solo directamente hospitales o centros de salud sino también son centros de personas mayores. Existen Rates de servicios de almacenamiento de datos, de redes de servicios de telecomunicaciones como alquiler de fibra óptica, de alquiler de bienes inmuebles, de garajes. Existe una gran variedad de tipos de Rates que podemos encontrar en la bolsa tradicional. Para comprar un Rates simplemente se compra como una acción común. Simplemente hay que tener una cuenta en un broker. Yo por ejemplo personalmente utilizo The Hero, The Hero es la que más se acerca a mi característica, a lo que yo busco. Y a través de ella realizo la compra en estos Rates. Por ejemplo uno de los Rates que yo tengo es Realteam.com, me gusta bastante este Rates. Y por ejemplo yo para acceder a él simplemente tuve que ver su presión en la cotización, tener dinero disponible en mi cuenta del broker y realizar la compra. Que por la razón que yo he puesto que en el vídeo se puede comprar por 100 dólares, es que una acción de Realteam.com ronda los 70 dólares. Y yo simplemente teniendo 70 dólares ya soy participante de esa empresa y cada vez que esa empresa tenga que repartir los dividendos, sus beneficios, que se reparten mensualmente en el caso de Realteam.com, yo lo voy a recibir. A pesar de tener una acción o como si tuviese dos. Y bueno, ahora que voy a enseñar, antes de enseñar a mis Rates, si te está gustando el vídeo dale a like, suscríbete, porque esto es lo que está ayudando a la comunidad a seguir creciendo. Y bueno, también me gustaría recomendar el programa 24 de Rates de Héroes del Dividendo. Únicamente no recomendaría este programa, recomendaría a todos. A mí me gusta bastante, los sigo cada vez que publican. Y trae un contenido muy interesante sobre los Rates, que también le da, entra en muchos más detalles. Como estábamos viendo aquí dura el vídeo una hora y media. Y está bastante bien. Enseñan cómo analizarlo. Y es bastante interesante porque es un poco diferente a como serían las acciones comunes, que no entran dentro de la categoría de los Rates. Primero, decir que yo tengo Iron Mountain. Lo descubrí por el dividendo. Está muy bien descrito aquí la empresa. Dejaré los enlaces en la descripción. Y este es un almacenamiento de datos. Lo que hace es almacenar los datos, tanto físicamente como también digitalmente, de varias empresas. Y ha ido creciendo bastante durante estos últimos años. Así el stock, como lleva... Así es la empresa, de cómo está yendo este año. Tiene una rentabilidad de un 8,57 de Dividendo. Y la verdad es que me gusta bastante. Como entra dentro del apartado de tecnología, que es con lo que más llevo yo, a mí me ha gustado bastante también esta empresa. Y pienso que va a tener un gran crecimiento. También colabora con Google y demás. A mí me ha gustado. Es decir, que no es una recomendación de compra. Nada de lo que estoy hablando en este vídeo. Otra empresa que también llevo de stock, de Rates, perdón, es Realty Income. Principalmente se dedica a centros comerciales y alquileres de un único inquilino. De una casa común. Y está la empresa, sí. Es como lleva el año. Y así desde que salió a bolsa. La rentabilidad por dividendo es un 4,37. Está a un precio de 64 dólares. Y en su máximo estuvo en 80 y algo, si no me equivoco. 79, al menos no llegó a tocar los 80. Y por último, Matherick. Especializada también en centros comerciales. Y esta es la última que he incorporado a mi cartera. Así es como lleva el año. La rentabilidad por dividendo es un 7,68. Y así de que salió a bolsa. Y nada, voy a enseñar también los dividendos que he ido cobrando. Ahora tengo que cobrar dividendo de Iron Mountain. 43 dólares. Con una retención de 6,49. Y lo que he cobrado durante este año de Rates. Que son los Rates que he empezado hace poco. En julio fue. De Iron Mountain. Fue el primero, mentira. Fue un poco antes de julio. Pero lo cobré y era también Iron Mountain. Y lo cobré en... No era en The Hero. Era en Revolut. Que fue donde empecé a comprar acciones estadounidenses. Y aquí tengo ya el registro de DeGiro. No de Revolut. Pero bueno, tengo que apuntar del de Revolut. Ahora que me he acordado. Y aquí están los dividendos que he ido cobrando. Dividendo de Iron Mountain. 43,30 en julio. Ahora toca otro. En octubre. Son trimestrales. Real Team Con mensuales. Como estamos viendo. Y Matherick, si no me equivoco ahora mismo. Que no lo recuerdo bien. También era trimestrales. Y como estáis viendo. Es una fuente de ingresos recurrente. Que funcionaría muy bien. Con el interés compuesto. Reinvertiendo estos dividendos. Que es lo que yo hago al menos. Reinvertir estos dividendos otra vez en la compra de acciones. No me daría para muchas. Pero por ejemplo. Con el mismo dividendo de Iron Mountain. Me da para una acción. Y poquito más. Si sumo todas. Podría comprar dos acciones. O tres acciones de Iron Mountain. Y nada. Continúo con el vídeo. Por otro lado. También los Rays. Tiene su serie de desventajas. Y ventajas. Las ventajas. Yo creo que son más grandes que las desventajas. En el caso de las ventajas. Es que los Rays. Se puede adquirir con muy poco dinero. Como he dicho. Tiene una alta liquidez. Por ejemplo. Si vamos a comprar una casa. Un inmueble. Y necesitamos darle la entrada. Y la señal al menos de la hipoteca. El comienzo. Vamos a tener que desembolsar unos 10.000 o 20.000 euros. Una vez que hayamos hecho ese desembolso. Vamos a tener que seguir pagando nuestra hipoteca. Que la recibiremos los del alquiler. Estaría muy bien. Pero en el momento que necesitemos liquidez. Por cualquier caso. Nuestro trabajo. Lo hemos perdido. O ha pasado una serie de circunstancias. Nosotros para realizar la venta de ese inmueble. Vamos a tardar mínimo dos meses. Y como máximo. Podemos llegar a venderlo dentro de dos años incluso. Salvo que decidamos mal venderlo. Y en el caso de los Rays. Como son acciones normales. Que se negocian en bolsa. Podemos venderla al precio que se encuentre la cotización. En ese mismo momento. Y tener todo el dinero liquidamente. También los Rays es una perfecta estrategia. Para aquella persona que decide invertir en acciones que reparten dividendos. Ya que los Rays aseguran nuestros dividendos. Ya que como hemos dicho. El 90% de ese repartido en dividendos. En el caso de los Rays. Y de la subcima el 80%. Por lo tanto la única ocasión. La única forma que puede ocurrir. Para que no nos repartan los dividendos. Es que no tengan durante el año. Absolutamente nada de beneficio. Algo que es bastante raro en el caso de los Rays. También los Rays ofrecen un alto rendimiento por su dividendo. Ya que la media de la bolsa. En general sin contar los Rays. Reparten un dividendo en torno a un 1,5 o un 2,5. Por su dividendo. Las empresas. Y en el caso de los Rays. De las empresas que están dentro de esta categoría. Reparten un dividendo entre un 4 y un 10. He llegado a ver. Incluso habrá dividendo que se reparten más alto. Y también algunos casos. De algunos Rays que reparten un dividendo inferior. Pero todo eso lo podemos analizar nosotros en el momento de la compra. También como es de ventaja. Sucede que la revalorización de los Rays es muy lenta. Porque como hemos visto. De que el 90% lo reparten en dividendos. El 10% restante es lo que le quedan a la empresa en sí. Para reinvertirlo en ella. Y que siga aumentando y creciendo de valor. Por lo tanto ese 10% es una rentabilidad muy pequeña. Comparado a lo que ha repartido en dividendos. Y a su vez. El crecimiento de la empresa va a ser más lento. Salvo que aumente una revalorización de su activo que tenga actualmente. Pero esta es una desventaja. Pero no es tan grande. Y también me gustaría añadir por último en este vídeo. La alternativa de inversión inmobiliaria. Que es el crowdfunding. También se puede invertir de 50€. Yo por ejemplo personalmente invierto en StateGuru. Donde dejo un dinero a la plataforma. La plataforma se lo cede a una persona para su inmueble. Para pedir su hipoteca de su inmueble. De su local de la empresa. O lo que fuese. Y una vez que reciba ya el dinero a la persona. Yo voy a recibir un 10% que es la media que tiene en StateGuru. De intereses sobre el capital que yo he invertido. También es una forma rápida de obtener ingresos de renta de forma pasiva. Y sin tener que estar encima de un alquiler. Y nada. Con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo dale al like. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.